Ayer los chavales del Alemín lograron el ascenso, hoy os toca a vosotros. De conseguirlo seríais la primera plantilla en la historia del club que logra subir al año siguiente de bajar. Así que, con el apoyo de la afición, y con el apoyo de los comercios de LENA, y con el apoyo de las personas que a continuación vais a ver, hoy a por todas, muchos ánimos. Hola chicos, soy Richie Esquilas, del día después que estuve el año pasado con vosotros haciéndoos un reportaje. Y nada, mi amigo Eri Frade me ha pedido que os anime para el vital partido del domingo en el que jugáis el ascenso de nuevo a tercera división, que para vosotros es un logro. Así que desde aquí, mandaros mucha fuerza, mucho ánimo, y que el resultado, y el trabajo sobre todo de una larga temporada en la preferente, pues se vea compensado este domingo con el ascenso de nuevo a tercera división, que sé que para vosotros es un éxito. Mucha fuerza, mucho ánimo, a por ellos, Pusa Lenense. Hola, buenas, soy Granada, como un Lenense más, os quiero felicitar por la temporada que estáis haciendo. Queda un último esfuerzo y, bueno, para llegar hasta aquí nadie os ha regalado nada. Espero que con el apoyo de la afición, más el vuestro como equipo, logréis el objetivo, que es el ascenso. Mucha suerte y a por ellos. Hola amigos y compañeros del Lenense. Sé que este fin de semana es un día importante para todos nosotros. Yo como socio VIP, quiero mandarles un mensaje de ánimo, de fuerza, de que los objetivos se consiguen cuando se luchan. Este fin de semana no jugamos mucho contra el Llanera. Y que sepáis que desde Galicia hay uno que está muy preocupado por vosotros y va a estar alentándoles aquí. Mucha fuerza, ánimo. Hola, soy Michel. Bueno, os mando este mensaje para daros toda la suerte para este partido del domingo contra el Llanera. Sé que estáis haciendo una buena temporada. Solo daros todo mi apoyo desde aquí, desde Bakú. Y bueno, que tengáis muchísima suerte para el domingo. Pusa Lenense a por tercera. Y bueno, lo he dicho antes, muchísima suerte. Un abrazo. Saludos. Hola, soy Pablo Álvarez. Y solo quiero desear para el próximo fin de semana muchísima suerte al Lenense en este último partido. Y ojalá que el próximo Lenense-Llanera sea en tercera división. Hola, soy Michu. Quería mandaros todo mi apoyo para la final del domingo contra el Llanera. Y bueno, seguro que conseguís ganar y conseguís el ascenso que tantos merecéis. Y nada, simplemente muchísimo ánimo, muchísima fuerza y aúpa Lenense. Hola, soy Corza Valle, jugador del Ralo Miedo. Y bueno, que todo el ánimo del mundo para este último partido, que sé que os jugáis el ascenso. Así que bueno, que haya mucha suerte y mucho ánimo. Mucho ánimo para conseguir el ascenso. Para mí un campo muy mítico, el Sotón. Ahí tengo muy buenos recuerdos. Así que luchar. Vamos Pierín, vamos Egu. Que podéis conseguirlo. Vamos, Lenense. Hola, hola. Aquí está el equipo de tiempo de juego de la cadena Cope empujando al Lenense. ¡Vamos! ¡A la tercera! ¡Vamos! 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 ¡A tercera! Sí. ¿Qué bonito es empujar? ¡Lenense campeón! ¡Lenense campeón! ¡Lenense campeón! ¡Tienes queremos dar! ¡Gamos! Si el domingo perdéis el partido contra Llanera, no pasará nada. Al día siguiente seguiremos siendo los mismos. Cada uno irá a su trabajo o a su estudio y aquí no pasa nada. Pero, ¿y si ganamos? ¿Quién somos? ¡Lenense! ¡Buen Star! ¡Gracias! Gracias.